bueno seguimos con el arreglo acá y aquí está las expertas seguimos listo, Luchi de donde se te sale tanta idea para tanto arreglo tiene chip, tiene chip dice, de cuánto llega de tu memoria interna yo creo que mira pues, Luchi yo creo que esa memoria interna la fuiste a traer allá a México de donde es Egipto, ahí la fuiste a traer yo te estoy humillando ya no es humillación lo que es un mayazón pero que hay las otras que tenías estas son pegadas nomás es que ya no me quiero hacer porque Luchi? me lastimo mi dedo cual dedo? el mas chiquito es que casi sentia que lo iba a perder paso días con dolor de... ya no hay que digas pero porque se ponen uñas fe? para sienten con la boca así se sienten sexy que se siente andar con uñas digo yo un día me voy a ir a poner uñas yo también para probar de que color? como Bad Bunny como Bad Bunny como Bad Bunny a mi no me gusta Bad Bunny mucha a mi si me gusta pero las nuevas canciones a mi no me gusta a mi me cantan a mi me gusta ojalá que te mueras a mi me gusta a mi me gusta a mi me gusta estoy hablando yo de que te mure ojalá que te mueras que todo tu mundo se me olvido dejamos que entres ahí que la trama aquí tambien tienen tanteo me hasta pa eso ellas patadas son bien inteligentes y no necesitamos metro Roma pues Roma que se esta echando en la cama ay ahí esta el patron Ay no, ni gata de roja, querido. Eso me tira. Me va a sacar la cabeza. Sancó su metro. Sí. Ah no, aquí no. Ahí tiene. No, no queda así. No puede, tantear así nomás. No, es que Romba es metrista. Ajá. Tacho la sube. Tacho. ¿Dónde lo vas a colocar? Pero con una silla. Si no agarra aquí, lo subimos con Tacho ahí. Coyitas y flores, mujer. Pero hay que desachar ahí. Pero ¿dónde lo van a amarrar este? Acá Miguel. Ah. Voy por ahí. Voy por ahí. Permiso Miguel. Pero me voy a poner enfrente porque así los miro de frente. Así te va a ver. Ahí hay estirado, Tacho. Ojalá que estén. Ay, qué bonito es el, mira Baby Show. Sí, ahí. Bastante estirado, Tacho. No hombre, ahí déjalo. Vaya, pero mira, si me agarras aquí, lo subo yo allá y allá. Mira, lo agarramos de costanera a costanera. Ajá. Ajá. Ah, pero muy estirado. Todo salió en el video. Muy alto. Ah, es cierto. Ahí está bien, miren. Solamente que le pusiera pita larga hasta allá. No, ¿sabes qué puede hacer, Tacho? Ahí está bien, Tacho. Ahí lo hemos hecho. Ahí lo han hecho. Sí. Tiene para el cumpleaños de la Arianita, ve. Sí, porque aquí hay pita. Sí. Ahí amarras. Ay, de veras, Dios, azul. Yo de ahí, largarreves. Pero por eso nunca estiraba. Es que está por un lado. Sí. Sí, está así. Vaya, amarrarlo ahí. Ahí amarrarlo. Ahí está bien. Pero ahí, ah. Ahí está bien. Ahí está bien. Jalo más, no. Luchi, jalo más o... Es que solo me haces señas si no le haces. Sí, sí. Jalo más. Jalo más, dice. Vale. Ahí sí ya. Vale. Es que como, fíjalo. Ojalá que te mueras. No, güey, me pica la espalda. No sé ni por qué me pica. Esos normal, Tacho, a todos nos pica. No te van a preocupar. ¿Ah? A todos nos pica, Tacho. ¿Espalda? Sí. Sí, eso no es mal, güey. O cualquiera le puede picar la espalda. Ah, no. También eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y también eso. Es normal. Y también eso. Es normal. No, no, no. No, no, no. Yo siento que esto, ¿qué? Una saquina chinita. A ver. Hasta abajo. ¿Una saquina chinita? Sí. Sí, esa vamos a hacer. No. Qué gran idea. Sí. Tacho, te voy a agarrar una Coca-Cola bien fría. Yo también, pero tenemos que aguantar tú. Porque si no, la Coca-Cola mucha infección, ¿no? Mira, pues vos no podés tomar Coca-Cola porque si no me das ganas. Sí. Es cierto. Por eso no lo hago porque cuando otro toma y uno está a la par que no puede tomar, ay, le dan más grandes ganas y es una tentación. Y mejor no, porque así también uno le corta la inspiración de seguir no tomando Coca-Cola. Así, junten un poquito, o sea, no se estive mucho. Que quede así, el tipo así. Dairi, ¿y tú cómo superaste ya no tomas la garganta? El dolor me hizo ya no tomas. No, es que a mí me hagan un dolor como por ahí esto de abajo. Buenas. Esto se tiene que abrir. Ah, pues sí, Dairi. Ah, pues sí, lo que pasa es que a mí me hagan un dolor en esto de acá, a ver, pero era como aire. Y fui con la doctora de acá, de la aldea, y me dijo de que, de que tal vez era por tomar mucha gaseosa. Y como yo antes tomaba cosas de gaseosa. Entonces, este, me asustó que por eso daba dolores y que así, y por eso. Entonces, por eso dije yo que iba a alejarlo. Pero así, así no fue por la gaseosa del dolor, sino que era como aire, algo así que tenía. Entonces, pero me quedé asustada, pero de ahí la dejé, y se me hizo difícil. Pero no se tiene el sabor así como... No. No se tiene el sabor así como si estoy ahorita hay una gaseosa ahí en fría. Lo que pasa es que eso es como ya un vicio. Es un vicio. Es un vicio. Es un vicio. Ya, ya que te pides. Como que te hace falta algo azucarado en la agua. Azucarado, un sabor azucarado, y uno está ahí desesperado. Es como los alcohólicos ya. Pues ya... ¿Me estás diciendo alcohólico? No hombre, o sea... En el caso de Miguel sería Coca-Coli. Coca-Coli. Mira Coca. Ah, sí. Coca-Coli. Ya ves, no se puede. No, es que bien raro este. Es que tenía que caminar las dos pitas, digo yo, y solo corrió una. Es cierto. No, no. Porque mira, para aquí se puede jalar de vuelta, mira. Vaya, pero o sea, tenías que correr las dos pitas, amigo yo. Mira. Ahí vamos. Y yo solo jalo esta. Vaya por eso. Solo coruña. No, esto tiene que quedar así. Así tiene que quedar. Sí, así tiene que quedar. Sí, así tiene que quedar. Así, ve. Así tiene que quedar. Así, ve. Así tiene que quedar. Así, ve. Así tiene que quedar. Ajá. ¿Pero dónde lo vamos a colocar? Eh... ¿Ella se puede colocar en el portón, tal vez? No. No. ¿Por qué no lo ponemos...? De mi casa queda bien. Ajá. De mi casa no se... Ah, ¿sabes dónde? Tal vez queda bien. ¿Aquí ves? De aquí a aquí no. ¿Sí? Ya decía. ¿Dónde? De aquí a aquí ve. ¿Sí? A ver, a ver si alcanza. A ver, tal. ¿Dónde? Digo yo ahí porque no hay otro lado. Bueno, entonces, así ya está como llevamos el arreglo del baby de María. ¿Y no hay otro de ahí? ¿Viene ahí otro de ahí? ¿Hay otro de ahí? ¿Hay otro? Bueno, me vinieron a echar la mano aquí con el agonado, ¿verdad? ¿Ya hay una mira mujer? Y ya pues... Ya lo que es mi esposa, mi mujer y mi esposa, como sea. Vaya, hay dos. Y aquí ahí dentro. Está haciendo lo que es ya el hoyo Chaomín, ¿verdad? Miren. Mujer, pasen un palito. Ahí hay otra. Abajo. Pasen un pedacito de pita mujer. ¿Está bien ahí o no? Yo digo que sí. ¿Por qué no se va a quedar el adorno burlado ahí? Se va a quedar el adorno burlado, es cierto. Y que se quede burlado. Diodito, quedó? Cuidado, caballito, caballito. Cuidado, caballito. Cuidado. Cuidado, caballito. Cuidado. Cuidado, caballito. Cuidado, caballito, caballito. Y las perras. Tengo que abajo. Un apelito. Vuelito, caballito. ¿Quedó? ¿Quedo bien? Sí, quedó bien porque quedó así. Tranquila, Luchi, tranquila. Suavemente. Ya iba a caer. Césame, suave, suavemente. Ya me iba a caer. ¡No, ya no, ya no, ya! tu y el cincho pues tu y no lo que pasa es que no me gusta porque no te gusta el cincho es que no me gusta porque como aquí hace que hay mucho calor entonces como suda y a mi me pica y también pica entonces por eso no me gusta el pincuazo no crees que te invito a una gaseosa una agua pura hay que así tomarse un poquito y poquito así la tomamos nosotros yo te apoyo Miguel tomemos agua pura no la verdad es que consideramos un sabor uno está tomando solo agua pura solo agua pura ¿qué? un sabor si porque el agua pura no tiene sabor no pero... pero se puede tomar un guay con el es que es lo mismo tiene color si porque tiene colorante aunque dicen a botella sin colorante pero es azul entonces como uno tiene colorante va yo estoy acá entonces es muy bonito ya está aquí bueno ya todo quedó muy bonito creo que ya está terminando ya de de colorear o de decorar ya solo nos falta poner la... ay el piecito ya solo nos falta poner un... bajita así porque tenemos que dejar el área va donde se va a hacer ajá las mesas van a tener que quedar regaditas las mesas ay este yo me confundo bueno entonces nos vamos a ver en el siguiente video chicos nos vemos nos vemos nos vemos ya viendo esta serie de videos suscríbanse ajá ya lo queremos llegar ya queremos llegar a los 500k ajá ya sola ya como que nos tardamos mucho ya queremos por favor queremos los 500k queremos los 500k queremos 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 primero ya imagínate que cuando llegue al millón de suscriptores quieren ir a estar en el canal saber saber yo creo que también hay un gato nuevo saber saber me sacó el gatillo ¿dónde está el gatillo? allá va allá allá viste agarrá los tachos que te fue el gato si si vici vici